se llevó a cabo la peregrinación y misa en la Gruta de San Cayetano, en Boulevard España. La misa, que se celebró por 45 minutos, dio esperanza y fe a los devotos de San Cayetano que veneraron su imagen. Con respecto a la típica celebración de este año por el contexto de pandemia, que se diferenció del año pasado que no se pudo realizar, este año se privilegió el encuentro del peregrino con San Cayetano. La salud es uno de los pedidos más recurrentes. Los devotos aprovecharon para pedir, agradecer y pedirle a San Cayetano por pan y trabajo. Pedimos, Señor, que bendigas a quienes están hoy aquí celebrando a San Cayetano. Bendecí también a estos panes, signos de tu amor. Bendecí a nuestras familias, bendecí a nuestros enfermos. Bendecí a todos aquellos que están sin trabajo, también a aquellos que están trabajando y quieren seguir haciéndolo. Bendecí también a nuestra patria, ayudanos a vivir en paz y en concordia, trabajando como hermanos por una patria más justa y solidaria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el dolor, con tu palabra y con tu ejemplo, guiaste al pueblo hacia Dios.